Hola que tal amigos estamos aquí de vuelta en un nuevo video de minecraft y en esta ocasión les traigo una recopilación de prácticamente la 1.8 que ha salido el día de hoy no voy a meterme en todo lo que trajo pero si voy a abarcar la mayor parte de lo que han añadido en esta nueva versión que ha tardado nada más y nada menos que 300 días en hacerse así es 300 días como estaba escuchando 300 días ya rompí el bloque y bueno sin más preámbulo comencemos con la recopilación con la recopilación Gracias por ver el video. 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 Como se habrán dado cuenta, 300 días dan para mucho. Han añadido muchas pero muchas cosas nuevas y otras que nadie se esperaba, como podían ver. Espero que si el video les gustó, dejen un like. Si tienen alguna duda o si quieren añadir algo que no puse en el video, por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Estaré más que agradecido. Y bueno, pues nada, hasta aquí, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Uy, rompió el bloque otra vez.